Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos os traigo ciertas pruebas referenciando al trailer de la temporada 8 Que es que chicos, puede ser que todo lo que comentábamos anteriormente en la descripción puede ser que esto sea realidad Porque a mi, justamente ayer me metí en el juego y me ocurrió un bug que es que pude ver el evento final de la temporada número 7 El huracán y el edificio destruido de Tilted Antes de comenzar con el vídeo, recordaros que tenemos un sorteo activo de 1000 pavos que acaba a principios de marzo Si queréis participar, lo único que tendríais que hacer sería suscribirse al canal El segundo requisito, dar me gusta al vídeo Y el tercer requisito, comentarme temporada 8, 7 días por los comentarios Y es que ya nos queda una semanita para la temporada 8 Esta chicos sería la imagen que a todos nos suena Sería la imagen filtrada del supuesto trailer de la temporada número 8 Y que nos ponía en la descripción, la temporada 8 empieza con un devastador terremoto Entra al juego y mira las localizaciones de pisos picados y pico polar Pues chicos, justamente cuando yo me metí ayer en modo de patio de juegos y luego me metí en el modo de repetición Fijaros chicos lo que me había encontrado en el mapa de Fortnite Si chicos, es el supuesto mapa filtrado que al parecer ya está confirmado Porque a muchas personas les está saliendo este mapa y desapareciendo en el instante como si fuera un bug Y es que chicos aquí lo he podido ver en modo permanente en el juego Como estaríais viendo estaría todo el evento de Alameda Aullante realizado Que esto chicos va a ocurrir en unos días y es que lo estamos viendo justamente antes de que ocurra Y como estaba hablando en el supuesto trailer de que fuésemos a localizaciones como pisos picados Pues que es lo que hice chicos, fui a pisos picados y fijaros chicos lo que me encontré Justamente el edificio nuevo del cual estábamos hablando en el anterior vídeo Que puede ser que estuviera destruido por el terremoto Pues fijaros chicos es que está destruido Este edificio ha desaparecido, está destruido completamente Y es que el mapa sería el filtrado que es que vamos a tener en unos días justo después de que ocurra el evento Un trabajador de Epic normalmente no suele dejar pistas por su Twitter de lo que va trabajando Y justamente chicos este tweet es muy curioso porque referencia a diferentes comidas De las cuales también estas comidas referencian a las skins Como por ejemplo el pollo, la skin de pollo ya la hemos tenido en Fortnite También hemos tenido hace un par de días la skin de helado También tenemos en Fortnite tiendas de tacos En concreto el día 5 de marzo que es el día de las tortitas Podemos tener una nueva skin de las tortitas Porque este es el símbolo que referencia lógicamente a las tortitas Dentro de poco chicos un nuevo vídeo por el canal Viendo nuevas skins que van a salir en Fortnite Y una nueva zona del mapa No os lo perdáis chicos y ya os digo dentro de poco por el canal Así que chicos recordad que si me queréis apoyar con mi código de creador en la tienda Yo chicos os lo agradezco muchísimo El código lo tenéis por pantalla Y ya sabéis tiendas de objetos abajo a la derecha Apoya a un creador Muchísimas gracias chicos Espero que os haya encantado este vídeo Yo me despido y nos vemos en un ratito por el canal Adiós